¡Hey muñequillos! Aquí tenéis el vídeo donde debéis inscribiros para la tercera edición del campeonato de partidas privadas en modalidad de dúos. Todos los que queréis participar tenéis que poner en los comentarios participo seguido de vuestro nombre que utilizáis en Fortnite y ponéis de quién sois dúo en el campeonato por ejemplo participo me llamo Danny Gamer en Fortnite y hago dúo con Javi Troll. Recordar que el campeonato empieza el lunes 11 de mayo y termina el domingo 31 de mayo. En la caja de descripción os dejo el enlace al vídeo de la tercera edición del campeonato de partidas privadas donde os informaréis de todas las novedades, las formas de ganar los puntos y los premios que daremos. Podéis dejar también vuestras dudas en los comentarios y recordar que tenéis también en la caja de descripción los enlaces a mis redes sociales para contactar directamente conmigo. Espero que disfrutéis mucho de esta tercera edición del campeonato de partidas privadas y suerte a todos para que ganéis los premios. Nos vemos por los próximos directos y recordar que el aburrimiento se gana con la imaginación. ¡Suscríbete al canal!